El piso es una locura Por eso se vea el piso Se vea el piso Están los pibes 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 Lo siento ahí porque arco el cielo le fastó. ¿Tenés? 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 Sí, bueno. ¿Tenés? 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 ¿Tenés no me llevaba, bro? ¿Vale? El señor finishing no va a poner blanco. Lo policía él no va a centrar nunca. ¡Abajo! 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 Oh, qué pasa esto. Oh, qué pasa esto. Oh, qué pasa esto. Hay que llegar, hay que llegar. Hay que llegar, hay que llegar. Oh. Qué paño, va a hacer la cabecita así. Enseñ successfully se le abogó a nadie çocuk. Qué paño, qué paño. ¡Dos, dos, tres! ¡Dos! ¡Gracias a tu madre! ¡Boloco! ¡ mildos, ¡ relieve! ¡Venso, poloco! ¡Boloco! ¡Fuego! 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 La segunda, la 12. Bueno, Eduardo Díaz también da personalizada. La 12 esta vez. ¿Dónde está usted? Sí, ¿no? Está despidiendo a DIN, pero... Ya voy a traer el día a tu prisa. ¡Gracias! 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 ¡Armate! ¡Armate derecha! Los rapados, los rapados. Está como muy cortito y la le hace el pañetal, después hubo un champón acá y no se ve, ¿qué es eso? 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 ¡Viene! ¿Viene? ¿Viene? ¡Viene! Miralo . ¡Vamos! 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 ¡Nos pegamos! ¡Los pegamos! ¡Gracias! 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 Lo tenemos locos Colocamos todo el strong. ¡Gracias! Los dos vivimos las tres. ¡Viva! 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 Uf... ¡Viva! ¡Bien! ¡Vamos ahora eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jui! ¡Jui! ¡Bravo! ¡Ya se están acá los trapos! ¿De quién? ¡De la Toxie! ¡Ja, ja! ¡Dios sí! ¡Dios sí! ¡Dios sí! ¡Dios sí! ¡Dios sí! ¡Vamos! Un poquito más alpha, pero... ¿Vado? Sí. Tengo mal. Un mu altitude. Ese me tendrán losralos. ¡Allион! ¡Well! ¡Bueno! ¡Déjo,lore! nombre,pepa ¡Ve,Ve,Velos,PE! ¡Adelán, adequately! енной, Lesslie . ¡LifeKS! ¡Estás bien! ¡En esta enA! ¡Uantas PENOL! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pero! 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 ¡Pero ¡Ven! ¡Buenos, poneros, poneros! ¡Qué bueno! ¡Ven! 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 ¡Va siempre acá! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adentro, mate! ¡Adentro! Perfecto, bien Si la metiste vos, pobre Acá no tenemos tiempo Diego filmando, no dice el tiempo tampoco 20 minutos, bien, mira 25 ¡Sí! ¡Pię, pique, pique! ¡Viva el piso! ¡Gracias! 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 ¡Viva el saludo! ¡Viva la mano! ¡No! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! qué 2 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.